La lengua es un órgano que desempeña importantes funciones como la masticación, el lenguaje y el sentido del gusto. Además, nos puede dar una indicación del verdadero efecto de los alimentos que consumimos en nuestro cuerpo. Nivia es una nutricionista que imparte charlas con el fin de educar a la comunidad sobre una vida más saludable. El programa consiste en ayudar a la persona a lograr cualquier meta que tiene, si es perder peso, si es que quiere reducir el estrés, si tiene problemas con fibromas, si quiere comer mejor. Para su clase, en esta ocasión, la experta muestra una variedad de alimentos esenciales para alcanzar una vida saludable, entre estos, granos, hortalizas y frutas. Pero estas comidas, aunque ricas en vitaminas, no son muy ricas para el gusto latino. Eso, según la experta, puede cambiar. Es cuestión de interpretar y entrenar el órgano más fuerte del cuerpo humano, la lengua. La lengua dice mucho. Tú sabes que el cuerpo nos indica todas las cosas buenas que están pasando, también como las cosas que uno quizá pueda tener un problema. O sea, el cuerpo dice todo. Somos nosotros que nos ponemos atención. La lengua solo puede saborear cuatro diferentes sabores, agrio, salado, amargo y dulce. Los alimentos que probamos se reflejan en el color de la lengua y es así como ésta revela el efecto que tienen las comidas en nuestro organismo. Se lo ven en los ojos, en las uñas, en el cuerpo cabelludo. Pero en la lengua, específicamente, si uno tiene problemas con diabetes, si uno tiene problemas con los pulmones, con el dirigimiento de la comida, con el corazón, dependiendo donde uno tiene, porque la lengua debe de estar bien rosadita, no tiene que estar ni muy mojada, ni muy seca. Una lengua blanca es anormal. Puede ser una indicación de un problema con la respiración y de una condición conocida como lengua geográfica, lo que significa una cantidad exagerada de fisuras, las cuales son lugares excelentes para que las bacterias causantes del problema de halitosis se alojen. Una lengua saludable debe lucir ligeramente húmeda, lisa y rosada. Y lo mejor que usted puede hacer es limpiarla todos los días a la hora de cepillarse los dientes. Sigan ahora con más de Telemundo 51.